Ay, ay, ay Ay, ay, que ya, ay, ay, ay La gitana que yo quiero Tiene los ojos azules que de tanto mira pa'l cielo Tú que pones en esa esquina La miradita tuya Los huesecitos me lo vacían Ay, ay, ay La gitana es guapo, eh Ay, ay, ay Cuando vaya yo aquí no Los ambos se vuelvan chicos pa' que yo me fuera Ni me pinto ni me lavo Ni me echo colorete Porque va a venir mi novio de la feria a darte Ay, que te quiero Ay, que te quiero Pero de la chero te lo canelo Pero de la chero te lo canelo